Muchos están viviendo una vida miserable y sin propósito, porque no se hicieron las preguntas correctas. Si no sabes qué camino tomar o no tienes idea de qué hacer o qué quieres hacer con tu vida los próximos años, en este episodio te comparto una herramienta, un modelo japonés que nos ayudará a encontrar el camino. Gracias por ver el video. Bienvenido a este nuevo y maravilloso episodio de tu podcast favorito. Bienvenido a Enfoque Podcast. Gracias por estar escuchándome en este momento. Te quiero mandar un saludo en especial a Gabriel Dávalos. Este Gabriel Dávalos es una de las personas que no solo me escucha, sino que me ve en YouTube. Tal vez no lo sabías, tal vez eres nuevo escuchando alguno de estos episodios. Todos los grabo. Entonces, si me quieres ver cara a cara, te dejo el link del canal abajo en los comentarios de este episodio. Y si tú eres uno de ellos, de los que está viéndome desde YouTube, te podrás dar cuenta de que no estoy en el set habitual, donde normalmente acostumbro a grabar el podcast. Ahorita estoy en la sala de mi casa, en el comedor, perdón, aquí está la sala. Entonces, si escuchas eco o escuchas como el audio un poco extraño, es por eso. Pero, pues bueno, hay que hacer, hay que grabar el podcast, a pesar de que haya habido problemas técnicos. El episodio de hoy va a estar muy, muy bueno. Igual, antes de comenzar, si escuchas ruidos raros, pues está mi familia. El episodio de hoy va a estar muy bueno porque ya, ya, ya quería hablar un poco de este tema. Porque cuando me lo compartieron, realmente fue revelador para mí. Porque me sirvió de brújula. Y esta semana, te quiero contar que volví a la universidad, estuve en un periodo vacacional. Y regresé a clases, nuevos profesores, nuevas materias. Y algo interesante que pasó es que uno de esas profesoras nos pidió, nos dijo más o menos así, de que, pues bueno, bienvenidos a este nuevo trimestre. Quiero conocerlos, como no los voy a poder ver, porque pues estamos en cuarentena, prendan su cámara y por favor respondan estas preguntas. Número uno, su nombre, literal como en la primaria. Número uno, su nombre, su edad. Y por último, y la pregunta más interesante, ¿por qué decidieron estudiar economía? Esas fueron las preguntas. Y la verdad, estaba súper expectante de las respuestas de mis compañeros. Pero después de escuchar durante una hora y media, cuando colgué la llamada, estaba sacadísimo de onda. Y es que la gran mayoría respondieron que no tenían idea de qué estudiar. No sabían qué estudiar. Y por mero impulso decidieron estudiar economía. Eso, esa fue una constante. Y por eso te digo, no quiero sonar como dramático o exagerado, pero sí me sacó de onda. Saber que allá afuera hay personas que están estudiando una carrera que no les apasiona. Que verdaderamente no les apasiona. Imagínate, imagínate. Y es que la razón por la cual muchos decidieron por impulso fue porque realmente no sabían qué hacer. No tenían ni idea de qué hacer o qué decisión tomar. Qué camino tomar en ese momento. Porque eso es un sentimiento muy normal. Y más en personas como de mi edad, entre 15 y 25 años. No saber qué hacer de nuestras vidas. Es muy normal. Más bien, no es muy normal, es muy común. Muy común ese sentimiento. Y es por eso que me decidí a grabar este episodio. Compartiéndote este concepto. Que como te digo, me ha servido de brújula. Para saber qué camino tomar. Normalmente hay decisiones que vamos a tener que afrontar tarde o temprano en nuestras vidas. Hay decisiones menos importantes que otras. ¿Qué ropa me voy a poner hoy? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué computadora comprar? Hay decisiones que verdaderamente no influyen mucho. Pero hay otras que sí. Hay decisiones que tú y yo vamos a tener que tomar. Que van a impactar nuestras vidas. Hay decisiones que van a dejar marca durante años. Que van a determinar muchísimas cosas en nosotros. Hay decisiones que van a afectarnos años después. Incluso años después de haber tomado esa decisión. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Por ejemplo, ¿qué trabajo escoger? ¿Qué empresa trabajar? ¿O qué negocio emprender? Este tipo de decisiones sí afecta mucho en nosotros. Y durante años. Literal. Y algo importante es que es necesario que al tomar este tipo de decisiones determinantes nos conozcamos bien. Porque si no corremos el riesgo de pasar cuatro años en una carrera que ni siquiera nos gusta. Y vamos a ser miserables el resto de nuestras vidas trabajando en algo que no. O emprendiendo en algo que no. Cometiendo errores. Es importantísimo conocernos bien para poder tomar una decisión inteligente. Decisiones como estas. Y este método que te quiero compartir hoy me ayudó muchísimo. Y estoy 100% seguro que terminando este episodio vas a ver el mundo de una manera muy, muy diferente. Sin más que decirte. Te quiero presentar Ikigai. ¿Qué es Ikigai? Ikigai es una palabra japonesa que significa la razón de ser o la razón de vivir. Entonces ya te podrás dar una idea. Ah, ok. Razón de ser. Y es un modelo súper, súper sencillo. Es un modelo de cuatro círculos. Si me estás viendo desde YouTube tienes una ventaja. Está en este momento apareciendo el modelo y vas a poder entender muchísimo mejor este episodio. Si te da flojera irte a YouTube y me estás escuchando desde Spotify puedes googlearlo. No pasa nada. Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai. Es un modelo súper sencillo donde vamos a ir construyendo el Ikigai. Vamos a ir construyendo nuestra razón de ser. El primer círculo, como te digo, es un modelo de cuatro círculos. Ahí, paréntesis, quiero que por favor dejes de hacer lo que estás haciendo en este momento. Si estás lavando los trastes, por favor, o haciendo, cocinando, lo que sea, deja de hacerlo. Y date 15 minutos. Dame 15 minutos. Agarra una hoja de papel y una pluma o en tu celular. Y quiero que vayas respondiendo conmigo esto. En serio. Lo primero que vamos a escribir, y lo podemos ver aquí en el modelo, es lo que amas. Ponte a pensar, ¿qué es lo que realmente amas hacer? ¿Qué cosa realmente disfrutas cuando lo haces? Tal vez sea cocinar, tocar algún instrumento, jugar algún deporte, ver algo en especial en la computadora, grabar un episodio de un podcast, no sé, qué otra cosa. O sea, algo que ames hacer. Que digas, no me importaría que no me pagaran nada, yo podría hacerlo gratis. Entonces vamos a hacer un poquito de introspección. Piensa, ¿qué cosa amo hacer? Cantar, tal vez, o hablar en público, o grabar, o tomar fotos. ¿Qué amas hacer? Agarra el lápiz, agarra la hoja de papel y escribe ahí. Haz el circulito, como lo estás viendo, como lo viste ahorita en la pantalla. Haz el círculo, lo que amo, dos puntos, y escríbelo. Todos somos muy distintos, vamos a poner cosas diferentes. En lo personal, a mí, a mí, a mí, a mí, yo amo hablar. O sea, es algo que verdaderamente disfruto. Yo pondría eso, pero tú ya pon lo que tú quieras. Te voy a dar unos cuantos segunditos. Y ya que anotaste qué es lo que amas, vas a poder ver el segundo círculo, el círculo izquierdo del modelo. ¿Y qué es lo que tenemos que poner en ese círculo? Pues bueno, en ese círculo tú vas a poner, ¿para qué eres bueno? ¿Ok? ¿Para qué eres bueno? Bueno, quita y haz a un lado esa falsa humildad de, no, 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 ¿cómo que para qué soy bueno? Yo no, no, todos somos buenos en algo, todos. Entonces ahí escríbelo. No, yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno dibujando, yo soy muy, muy bueno, este, cocinando. Yo soy muy, muy bueno haciendo como planos y figuras geométricas. O yo soy muy, muy bueno resolviendo problemas que le ocurren a las computadoras. Igual aquí todos somos buenos en algo y todos somos diferentes. Tal vez tú seas bueno en algo que en lo que yo no soy bueno y viceversa. Que ojo aquí, ¿eh? Y tal vez ya te pudiste dar cuenta por el modelo. No necesariamente tienes que amar hacer las cosas para las cuales eres bueno. Tal vez yo sea bueno en algo, pero en realidad no ame hacer eso. Y tal vez yo ame hacer algo, pero en realidad no soy bueno haciéndolo. En mi caso yo amo cantar, a mí me encanta cantar, pero siendo honestos no soy bueno cantando. Pero también, cosa importante, hay cosas para las que sí eres bueno y aparte amas hacer. Sí existen. Y de hecho en el modelo podemos ver que en la parte donde se mezclan estos dos círculos de lo que amas y para qué eres bueno, vas a poder encontrar tu pasión. Si tú estabas estresadísimo porque no sabías cuál era tu pasión, ya la acabas de encontrar. Tu pasión es en donde se juntan, en donde se junta lo que amas y en lo que eres bueno. Tal vez tú a ti te ame, te ame, más bien ames jugar fútbol. Y aparte, verdaderamente seas bueno jugando fútbol. Pues bueno, ahí encontraste tu pasión. Tal vez tú, tú, no sé, ames hacer contabilidad. Y aparte seas buena, seas bueno o bueno, bueno o bueno haciendo contabilidad. Entonces, ahí ya encontraste tu pasión. Ya esta brújula va tomando sentido. Ya vas, ok, ok, ya entendí lo que amo y para qué soy bueno. Vamos a seguir porque no hemos terminado. Esto es apenas la mitad del modelo Ikigai. La tercera cosa, el tercer círculo, es el círculo inferior, el círculo de abajo. Y ahí tú vas a agarrar y vas a notar. Haciendo qué te pagan. Te podrían pagar por ello. ¿Qué cosa podrías hacer que te podrían pagar? Ahí vas a responder. Cada quien responde lo suyo. Una cosa interesante es que normalmente, la mayoría de los casos, te pagan cuando haces lo que eres bueno haciendo. Y de hecho en el modelo puedes ver que en la parte donde se mezclan estos dos círculos de para qué eres bueno y te podrían pagar por ello, la parte donde se mezclan estas dos cosas es tu profesión. Por eso te digo, normalmente te pagan por hacer cosas para las cuales eres bueno. Y ahí está tu profesión. Entonces, ya aquí ya vamos tres círculos. Y tú podrías decir, Esteban, pues ya acabé, perfecto, ya tengo una idea muchísimo más clara. Ya vi qué es lo que amo, ya vi en qué soy bueno y ya vi en qué me podrían pagar. Y ya tal vez estés haciendo un par de mapas mentales, diciendo, ah, ok, soy bueno haciendo esto. Aparte, verdaderamente sí me podrían pagar por esto y amo hacerlo. Entonces, ya, ya, ya encontré todo. Gracias, adiós, bye. No, nos falta una cosa más importantísima. Si bien tú podrías ya quedarte con esto, este último círculo hace la diferencia. Porque aquí es donde entra el legado. En el último círculo tú vas a escribir qué es lo que el mundo necesita. Qué es lo que el mundo necesita. Todos en nuestro interior, absolutamente todos en nuestro interior, sin excepción, tenemos el deseo de poder dejar un legado. Deseamos que cuando ya no estemos en esta tierra, las personas nos recuerden. Y muy, muy en el fondo, todos, todos deseamos dejar un mejor mundo del que encontramos. Eso es un hecho. Y en este círculo, tú vas a poder escribir qué podrías hacer que el mundo te lo va a agradecer, por así decirlo. Y tal vez no te haya quedado muy claro este último punto, y para eso lo quiero ejemplificar. Vamos a poner a dos personas ficticias, Pedro y Natalia, que van a hacer exactamente el mismo ejercicio que tú y yo estamos tratando de hacer, el modelo Ikigai. Y bueno, Natalia, a Natalia le encanta, ama ir con su Jeep Campo Traviesa a la montaña. Esa es la actividad que Natalia ama hacer. Por su parte, Pedro, Pedro ama jugar fútbol. Le fascina, le encanta, no hay cosa que disfrute y que ame más que jugar fútbol. Ellos, como están haciendo el modelo, ya lo anotaron, como espero tú lo estés también haciendo. Y van a pasar a la siguiente parte. ¿Para qué son buenos? En el caso de Natalia, Natalia es muy, muy buena dibujando. Natalia es muy, muy buena diseñando cosas. Cosas físicas, cosas reales, por así decirlo. Es muy, muy buena haciéndolo. Y Pedro, Pedro es muy, muy bueno con los números. Es, es muy buen, es, es, es una persona muy, muy técnica, muy, muy cuadrada y es muy bueno haciendo números. Entonces, ellos pensaron y dijeron, sí, yo, Pedro, soy muy bueno con los números y yo, Natalia, soy muy buena diseñando cosas. Entonces, ya, ya pudieron ahí darse una idea de qué, de qué onda. Y pasaron a la siguiente fase. ¿Qué iban a pasar ellos a la siguiente fase? ¿Qué cosa podrían hacer que les dejara dinero? Pedro, ¿qué cosa relacionada, ok? ¿Qué cosa me podría dejar dinero y que esté relacionada con lo que soy bueno y aparte que esté relacionada con lo que amo? Pedro, Pedro no es muy bueno jugando fútbol. Él es honesto y sabe que no es muy bueno jugando fútbol a pesar de que ama jugar fútbol. Entonces, él se puso a pensar y él se puso a pensar y dijo, a ver, yo amo jugar fútbol, soy bueno con los números. ¿Qué cosa podría hacer que me pagaran por ello que esté relacionada con esos dos puntos? Y él encontró que podría trabajar en el área contable, en el área financiera de un equipo de fútbol. Y ahí está mezclando lo que ama y en lo que es bueno. Y aparte le pagan. En el caso de Ana, Ana se puso a pensar, a ver, a mí me encanta seguir con mi Jeep a la montaña y aparte soy buena diseñando. Pues bueno, Ana podría trabajar en Jeep, en la empresa diseñando nuevos modelos de autos, de Jeeps, algo que le encanta. Entonces, ahorita llegamos muy rápido a esa conclusión, pero tal vez a ti te toque pensar un poquito más esta última parte. De mezclar lo que amas, en lo que eres bueno y aparte que te paguen por eso. Pero sí hay. Sí se puede. Ana, Ana le encanta ir con Jeeps a la montaña y es buena diseñando. Pues bueno, se consiguió un trabajo o se va a conseguir un trabajo. Va a intentar entrar a trabajar a Jeep diseñando Jeeps. Y está bien cool, ya encontraron como su camino, pero hace falta algo, el legado. Y aquí es donde entra el legado. ¿Qué podrían ellos, qué podrías tú aportar al mundo? Si pensamos un poco, Ana podría desarrollar Jeeps más seguros. Ana podría desarrollar un diseño de Jeep muchísimo más seguros y así salvar vidas e impactar a otros. Haciendo lo que ama y aparte le pagan por eso. Y es buena haciéndolo e impacta vidas. Y en el caso de Pedro, ese fue el caso de Natalia o Ana, creo que me estuve equivocando ahí. En el caso de Pedro, ¿qué podría hacer él para dejar un legado? Haciendo lo que ama, lo que es bueno y que le paguen. Pensando un poco, ¿podría él generar una estrategia financiera para el club de fútbol? Para que de esa manera se ahorren dinero y con el dinero ahorrado el club pueda abrir una fundación para sacar a los niños, a los jóvenes de las drogas a través del deporte. Imagínate que tú puedas impactar a otros, que puedas impactar y cambiar el mundo haciendo lo que amas. Eso está padrísimo. Y es por eso que este modelo de Ikigai es súper poderoso. Súper, súper poderoso. ¡Qué vida tan plena, imagínate! La vida de Pedro, la vida de Natalia. ¡Qué vida tan plena y feliz! Haciendo lo que aman, haciendo las cosas para las cuales son realmente buenos, les pagan e impactan a otros. Si tú encuentras estos cuatro puntos, si tú encuentras el equilibrio entre estos cuatro puntos, vas a estar del otro lado. En serio, vas a vivir con una plenitud que no tienes idea. Este modelo yo lo llevo en mi cabeza a todos lados y cualquier decisión que quiera tomar, lo hago basado en esto. Hay otros modelos que te voy a compartir después. Pero esto, esto me ayudó muchísimo y sé que si tú no encontrabas qué hacer con tu vida, si no encontrabas el camino, esto te va a orientar. Esto va a ser tu brújula. Yo tengo la certeza que si haces esto, sabrás a dónde ir. Y tendrás muchísimo, muchísimo más claro cómo llegar. Tengo varios episodios que complementan este. Algunos de ellos es cómo saber para qué soy bueno, que lo grabé hace unos días. Si tú aún no sabes para qué eres bueno y no has podido responder esa parte del modelo, te invito a que escuches ese episodio. También hay un episodio muy bueno que ya grabé hace un tiempo que se llama Fortalece tus fortalezas, que tiene muchísimo que ver con esto. Y por último, hay un episodio que se llama Un concepto japonés que me cambió la vida, donde comparto otro concepto japonés aparte de este. Los japoneses son unos jefes. Comparto en ese episodio que es Kaizen. Te voy a dejar con la duda para que vayas a escucharlo. Pero estos tres episodios se complementan muy bien con este. Yo creo que esto te va a poder ayudar. Yo sé que hay gente que me está escuchando que necesita o necesitaba escuchar esto. Y espero que alguno de los compañeros o de mis compañeros que respondió que no sabía qué estudiar, pueda escuchar esto y pueda tener un poquito más claro. Un poquito más claro qué camino tomar. Gracias por escuchar este episodio un poco distinto. Hubo un par de situaciones que se salieron de control. Tal vez viste algunos cortes, pero bueno, no pasa nada. Gracias por escuchar. Como siempre lo digo, los mensajes de mi Instagram están abiertos porque quiero que tú y yo podamos seguir conversando. Si tienes alguna opinión, si quieres compartirme lo que piensas respecto a lo que hoy te compartí, hazlo. Mándame un mensaje ahí en Insta, arroba Esteban Quiroga 1. Ahí lo encuentras. Muchísimas gracias por ver este episodio. Te mando un besito hasta donde quiera que estés. Y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Semana. Semana.